D-D-D-D-D-D-D-S on the beat, yeah Calma, mami, calma tu alma y ámame Calma, mami, tú eres el arma que me dañé Sé que por dentro de tú estás clara que nunca fallé Que como tú, baby, ya no hay nadie Calma, mami, calma tu alma Nena, tú eres mi droga, sola ya no te ahoja Conmigo sientes calma Todo lo que yo hago es pa' ti, na' más Pa' ti, na' más Me la paso fumando pa' imaginarme que te tengo en mi cama En mi cama Me dijo que nunca le fallé, baby Yo nunca te voy a hacer llorar Esto es más complejo de lo normal Trato de no pensarte, pero no paro, baby, de recordar Que tú me dabas calma Oye, me amas Dime si no me amas Ahora que llevo el karma De ella que te mueve la lana y no No quiero eso conmigo, baby, no llames, no Estoy generando pelosos, solo pienso en vos Calma, mami, calma tu alma Nena, tú eres mi droga Sola, ya no te ahoja Conmigo sientes calma Aquí sientes calma cuando estás triste Cuando no tienes nadie a su lado Conmigo tienes días felices Los problemas, nena, siempre he estado Deja tu mal que yo sí te quise Y me dejaste el corazón flechado Tú eres la que hace que aterrice Cuando me siento notado No sé si esto ya valdrá la pena Porque pensarte no es mi condena Eres la nena que me calma Y dame tu palma Y acercame a mi morena Calma, mami, calma tu alma Y llámame Calma, mami, tú eres el arma que me dañé Sé que por dentro tú estás clara Que nunca fallé Que como tú, baby, ya no hay nadie Calma, mami, calma tu alma Nena, tú eres mi droga Sola, ya no te ahoja Conmigo sientes calma Te llegaste y te lo dije Que nada te faltará Cure tus cicatrices Cuando tú estás en soledad Tú me llamas cuando quieras Que estés en tu cama Que sé que como yo Ninguno te lo da Me gusta la manera que va Calma, mami, calma tu alma Nena, tú eres mi droga Nena, tú eres mi droga Sola, ya no te ahoja Conmigo sientes calma Mami, calma tu alma Sola, ya no te ahoja